Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en este vídeo vengo a enseñaros las cositas que compré en los secretos de belleza del Corte Inglés y luego otras compras que he hecho en Carrefour. Bueno, os voy a enseñar primero lo que compré en los secretos de belleza del Corte Inglés. Ya os digo siempre que aprovechéis, si queréis en alguna marca comprar en MAC, por ejemplo, en alguna marca así un poco mascarilla, los secretos que aprovechéis, los secretos de belleza del Corte Inglés, que es un 20%, que te lo meten en una tarjeta, pero bueno, luego puedes gastarlo. Sí que es verdad que hay otras ofertas mejores en el Corte Inglés que no en los secretos de belleza, porque a veces ponen, por ejemplo, yo a la Face & Body creo que la última vez fue en Secretos de Belleza, creo, pero la anterior vez que la renové fue en una oferta del Corte Inglés que tenía en el 20% en todo el maquillaje, me parece. Entonces, pues bueno, es un 20% y te lo hacen inmediato, entonces te lo restan del importe. En los secretos de belleza es un poco más complicado porque no te hacen el 20% directamente de algo que compres, sino que te lo meten en una tarjeta y entonces tienes que volver a comprar. Pero bueno, no es mala oferta y tenía pendiente comprarme una cosilla de MAC que tenía que reponer y entonces pues he aprovechado. Bueno, lo que he repuesto es el Fix Plus de MAC, que yo ya había usado ese producto, voy a sacarlo todo y así, perdonad. Bueno, como os digo, de MAC lo que compré fue una cosita para mí y un regalo, y bueno, lo que compré para mí fue el Fix Plus que ya tenía que renovarle. Bueno, creo que cuesta 17,50 pero con el 20% te meten 3 euros y pico en la... Y mira el ticket porque es un lío, te lo meten en la tarjeta y entonces en otra cosa que descuentes, o sea, que compres, que os enseñaré después, pues te descuentan, o sea, te dan los 3 euros y pico para que los gastes. Bueno, me imagino que ya sabéis cómo funciona porque creo que me estoy explicando fatal. Bueno, y este producto, como os digo, ya le había tenido. Yo tenía este formato de aquí, que lo tengo guardado para si dentro de un siglo o dos hago un Back to MAC, pero vamos, de momento solo creo que tengo tres cosas, o sea, que difícil lo veo. Además, ya sabéis que yo no soy muy asidua de productos de MAC, pero bueno, por si acaso lo tengo guardado. Bueno, pues antes el formato era así y ahora es así, pero es exactamente igual. Bueno, ya sabéis que es un fijador de maquillaje, pero bueno, tiene un montón de usos. Yo le uso para muchísimas cosas, para refrescarme, para humedecer la esponjita, para humedecer brochas, a veces si voy a coger algún pigmento, alguna sombra suelta. Bueno, tiene un montón de utilidades, la verdad. Creo que es un producto, trae 100 mililitros, creo que es un producto bastante... En relación calidad-cantidad-precio creo que está bastante bien. Sí que es verdad que yo, entre estos dos, entre esos dos de MAC, he utilizado este de Victoria's Secret, que me encanta. Como fijador de maquillaje, creo que es... Le tengo ya ahí, le tengo para productos terminados. Como fijador de maquillaje creo que es más bueno que el de MAC, pero sí que es verdad que este no tiene el olorcillo tan rico que tiene el de MAC. Este huele a té verde, el olor es impresionante, o sea, te deja un frescor y deja un olor increíble. Pero como producto fijador yo creo que es mejor este. Y este es un poquito más barato, lo que pasa es que es bastante difícil de encontrar. Aquí no venden Victoria's Secret y yo lo compré en un aeropuerto, no sé si me costó. Compré este producto y otro que también se me está acabando, que tampoco he encontrado. Y bueno, pues es que no recuerdo si este fueron 12 y el otro 15 o al revés. Pero vamos, este como mucho 15 y el de MAC vale 17,50. Bueno, pues eso, a lo que iba. Creo que el de Victoria's Secret no son 15, creo que son menos, creo que 12 con algo. Pero bueno, fue en un aeropuerto. Si vais a Victoria's Secret que no esté en un aeropuerto sale un poquito más caro. Pero vamos, aún así el de MAC trae 100 y el de Victoria's Secret trae 120. Entonces compensa más comprar el de Victoria's Secret. Pero que no lo he encontrado porque he estado en tres aeropuertos últimamente y no lo había en ninguno de los tres. Entonces digo, bueno, pues compro el de MAC y aprovecho los secretos de belleza. Entonces eso, por un lado este producto. Y yo de MAC ya no compré nada más para mí y ya sabéis que ya no soy muy asidua. Bueno, con el 20% podía haber aprovechado alguna cosilla. Pero bueno, lo que más uso que es este. La Face & Body la tengo de hace poco. Y el limpiador de brochas también le tengo todavía así. Que yo le uso más bien poco porque tiene bastante alcohol y prefiero lavarlas más bien con agua. Y jabón. Pues eso, que no compré nada de color en MAC y tal. Solo compré una cosa que no es para mí. Que os voy a enseñar que es este labial. Es que yo apenas me estoy maquillando. Miren, no llevo... Últimamente no llevo ni base de maquillaje. Sombras tampoco. Pues que estoy maquillándome súper poco. Bueno, pues compré este labial de aquí, como os digo, para regalar. Que es de la nueva colección, aunque no trae packaging de colección. Con lo cual probablemente se quede en lineal fijo. Y compré este de aquí. Que de los que había... Allí había cuatro que daban. Pero creo que la colección son cinco. Este es el Fashion Revival. Y bueno, voy a... No le iba a abrir, pero bueno, si le abro así un poco que no sé... Sin tocarlo mucho. Bueno, le llevaba puesto. Fui al MAC del corte... Bueno, al corte inglés, claro, de Santander. Y estaba Patricia, que es un bellezón. Y le llevaba puesto. Y cara, ya la quedaba espectacular. Y dije, bueno... Las que seáis de Santander y hayáis ido al corte inglés a ver a Patricia. Ya sabéis que es una belleza que la queda bien todo. Pero vamos, que le tenía puesto ese día. Y yo no sabía por cuál decidirme. Este es de textura mate. Porque cada uno era de textura diferente. Bueno, es este color de aquí. Ni os hago swatch ni nada, desde luego. Es para Marían. Entonces, yo supongo que os la enseñe ella. Bueno, pues eso. Que llevaba este labial puesto. Y en cuanto la vi, dije... Este es este labial. Y me dijo, sí. Digo, pues trae que me le llevo para Marían. Y nada, que supongo que la guste. Cuando suba este vídeo ya se le habré dado. Por eso os lo muestro. Pero bueno, supongo que ya os haga el swatch. O si le veáis puesto. O lo que quiera ella, vamos. Y eso. Es que hoy estoy grabando. Y la veo mañana, que es viernes. Pero su cumple es el sábado. Y además va a tener sorpresa. Porque yo no voy a poder estar. Pero el domingo viene. No sé exactamente quién es. Pero Rebeca sí que viene fijo. Un besazo precioso. La vais a dar un sorpresón. Y Rebeca viene seguro. Yo no voy a poder estar. Porque se va mi cuñada de boda. Y me deja los dos pequeños. O sea, ella tiene tres. Al pequeño no me deja los otros dos. Que son todavía... Tienen tres y seis años. Y cinco años. Y me los deja el sábado a dormir. Y estoy con ellos todo el domingo. Entonces no puedo ir. Pero me hubiera encantado, la verdad. Porque además, vamos. Bueno, a Mariano la veo mucho. Y la voy a ver mañana. Pero también pues por ver a Rebeca. Y por ver la cara que pondría ella y tal. Pero bueno. Todo no puede ser. Y nada más. Que en cuanto a MAC. Solo eso. Entonces con las corto. Con el dinero que me... Que me ingresaron en la tarjeta esta de los secretos de belleza. Compré dos cositas de Essence para reponer. Este hacía mucho que no le compraba. Porque no le encontraba. Que es un esmalte de uñas. Pero es un poco más fuerte de lo normal. Y luego compré este. Que este sí que le tengo ahí. Este es el tercero creo que compro. El otro le tengo a la mitad. Pero digo bueno. Prefiero reponer algo que sé que voy a usar. Que no comprar algo de color. Que ahora no estoy usando y tal. Y bueno. Pues que compré este. Que este endurecedor me gusta muchísimo. La única pega que tiene. Ya os habréis visto el otro que tengo uno a medias. Este entero. Y otro que os enseñé productos terminados. Que esta plata de aquí se va quitando. Y se te queda un poco en las manos al abrirlo y al cerrar. Pero como producto es excelente. El endurecedor. Bueno. Y como os digo en el corte inglés. Y en los secretos de belleza. Pues nada más. Y luego en Carrefour. Repuse algodones de estos cuadrados que me encantan. No recuerdo el precio. Pero son súper baratillos. Y luego había una oferta de champú 3M. Yo no soy muy... No soy muy de 3M. Es más. Creo que nunca me ha gustado ningún... Ningún producto de 3M. De los que había probado hasta ahora. Pero en una revista me vino este producto. Que es 3M Esperseletio. En ondas perfectas. Bueno. Extracto de algas marinas. Y traía 50 mililitros. Le queda muy poco. Pero lo he usado bastante. Lo he usado bastante. Es una espumina. ¿Veis? Muy ligerita, muy ligerita. Ya sabes que a mí no me gusta aplicarme nada en el pelo. Porque me lo mancha. Y bueno. Que soy maniática para eso. Pero la verdad que este producto me gusta mucho. Echarle muy poquita, muy poquita cantidad. Y huele a gloria. Y luego probé dos champús que también venían en la revista. Miento, dos champús no. Champús y acondicionador de esta misma gama. Y ese creo que ha salido en el Productos Terminados que grabé en Tailandia. Que lo llevé a Tailandia. Que me imagino que ya le haya subido. Y si no, lo subiré después de este. Y bueno. Que me gustaron también. Entonces vi esta oferta en Carrefour el otro día a 5,99. Y viene el champú que es el tamaño de que son 500 mililitros. Y luego viene el producto este. Lo que pasa es que yo creo que es exactamente el mismo. Ondas algas marinas, ondas imperfectas. Bueno, pues este de aquí. Lo que ocurre es que este en lugar de venir como este. Que trae formato así como para... Como más gordito y tal. Este es un formato de spray. Pero me imagino que sea el mismo producto. Y trae 200 mililitros. Entonces bueno. Por 200 mililitros de este producto. Más medio litro del champú. Pues por 5,99. La verdad que me parecía que estaba súper bien de precio. Y nada. Y aquí está conmigo. Y luego compré también de L'Oreal. Vi este pack de aquí. Entonces costaba 12 euros. Y estaba entre la duda. Pero luego resulta que vi un cartel. Que ponía que había un 25% de descuento. En packs de L'Oreal. Ponía en el pack que tú elijas de la marca L'Oreal. Entonces. Es este pack de aquí. Que trae crema de día. Que es esta de aquí. De 15 mililitros. Es como un pack para probar. Y luego trae la crema de noche. También que es de 15 mililitros. Os voy a enseñar una para que veáis. Porque el envase es una cucada además. Y es este de aquí. Y la verdad que 25% de descuento costaba 12 euros. Entonces que te quedaban 9. Y oye. Por probar por 4,50 cada crema. Para ser de L'Oreal. No me parecía caro. Y bueno. Pues esto de aquí. Lo único que los 3 euros. Mirad que os lo hagan bien. Porque si es que en vuestro Carrefour lo hay. Espero subir este vídeo pronto. Porque ya os digo. Que hoy es 8 de... Hoy es 8 de octubre. Pero probablemente este vídeo lo suba la semana que viene o así. Entonces espero que todavía lo tengáis. Pero fijaros bien que os lo hagan. Porque no es inmediato el descuento. O sea. No te cobran 9 euros. No te quitan los 3 euros del importe. Sino que te lo acumulan en el cheque ahorro. Entonces mirad que os hayan acumulado 3 euros en el cheque ahorro. Y nada más. Que este ha sido el haul. Como veis bastante cortito. Pero bueno. Ya os digo que no estoy comprando mucha cosa. Y que no a lo de los secretos de belleza. Pues porque quería este producto. Pero vamos. Si no ya sabéis que yo no soy muy compradora. En menos de marcas caras. Está ahora la gente loca con esta tatuadora. Que ahora ha sacado gama de maquillaje. Y digo. Pero si es que se van a poner en la puerta desde fuera. A esperar al día que lo vayan a vender. Yo de verdad. Que hay cosas que no entiendo. Pero en fin. Que nada. Con muchísimas gracias por verme. Que os dejaré por aquí mi Instagram. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao. Chao.